Cada vuelta del disco, se corta. ¡Ah! 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 Como que es una rueda que da vuelta y se corta al pasar por determinado lugar. Todavía no se ven en la televisión de Radio La Nueva República. Todavía no se ven en la televisión de Radio La Nueva República. ¿Por qué? Órale, ya. Ya. Les saludamos el día de hoy con el estilo Lameda de México. Sí, ya, sí. La Nueva República es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener su espacio tan importante comunicado. Ya es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia. De tantas entrevistas. Muy buenos días, tardes, noches, según el horario en que nos sintonicen. ¿Cómo está, señor Saldaña? ¿Qué pasa, mi querida Annalilia? Buenos días. Mucho gusto saludarte. Espero que se oiga bien. También el disquito de entrada y todo eso se oía de la, de la, de la, de la, bueno, para no usar groserías. En radio salió perfecto. Ah, qué bueno, fíjate, es una buena noticia. Es que yo oigo así como si fueran una rueda de molino y que de vez en cuando se va, se va, se va. Pero dices tú que es el micro, será el audífono, ¿no? Pues a lo mejor, porque fíjese que en radio salió perfecto. Ya ahorita ya estamos bien. Buenos días a todos nuestros queridos amigos. Ahora les da rapidito, por favor, los nombres de las personas que tienen la gentileza de asociarse a nuestro proyecto. Si es su proyecto, porque tampoco, ¿eh? Adelante. Estamos en Radio LanuevaRepublica.org, Notipoemas.com, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Empoder Ciudadano MX, en Lagaceta.org, en Ciudadanos.com, Open Magazine, Info Jóvenes Conorona, La Reportosa, Revoltosa DF, Blogspot, Morena Ciudadana, en la FATRES Primero Blogspot. Y más allá de nuestras fronteras, mandamos también un muy cordial saludo a nuestros amigos de Red Puente Sur, a la Radio del Sur, al 92.5 FM de Santa Teresa, en Táchira, Venezuela. En Uruguay estamos en el 105.3 FM del Carmen, en Montevideo, en Radio Amanecer, en el 92.7 FM de Artigas. En Ecuador, en Radio Super K, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo. Y en Honduras, en Radio Hualcho, en el 10.15 AM, en Tegucigalpa. También en Radio Daniel Villete, en Corresponsales del Pueblo. Y bueno, antes de que se me pase, los seguimos invitando al espectáculo musical de La Alegría de la Vida, solo por cantar. Solo por cantar. Con el apéndice y cómo es el que se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, el sábado aparte en tiempo, el 3 de marzo a las 19 horas, y el domingo 4 de marzo a las 6 de la tarde. Y pues ya váyanse tomando la foto en la taquilla. En Ticketmaster, en Ticketmaster, ahí está. Bueno. ¿Cómo ve el concierto, señor Saldaña? ¿Cómo dices? ¿Cómo ve el concierto? Pues quién sabe, quién sabe. Ojalá vaya el público, porque aquí vamos a ver si ocasionalmente nuestra insistencia de estar en la comunicación en Internet, es Internet contra el radio. Antes, cuando me corrieron del radio, bueno, pues yo anunciaba mis conciertos en el radio. Ahora, pues nada más con todos nuestros amigos del Internet, y este, con Lili Arellano, y se acabó, porque los demás locutores ni me mientan. Pues digo, quién sabe qué les hice, algo les debo haber hecho personalmente, pero pues ya ni modo, así es la vida, y lo asumo así, y ya ni modo. Bueno, entonces lo que te... Es uno de los medios de más penetración. ¿Cuál? ¿El Internet? ¿El Internet? ¿El Internet? Bueno, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. En todo caso, en el Twitter sí hay muchas personas que siguen y han estado pendientes. Oye, ustedes, si quieren saber de esta cosa que le estamos diciendo, es, yo como viejo me gustan las canciones viejas. Siempre he hecho las canciones de la nostalgia. Tú pusiste una que a mí me gusta mucho, Piénsalo Bien, de Agustín Lara. Después tenemos algunas nuevas, viejas canciones, de las que a mí me gusta como investigar, buscar, y encontré algunas extraordinarias que merecen un buen cantante, pero mientras ahí se las voy diciendo para que se prenda la tonada. Luego tenemos mis cantantes, amigos míos y amigas, que esos sí cantan muy bien, como Doris, Ana Luisa Méndez, los muchachos del conjunto Telenguicani, los hermanos Delgado, y las hermanas Delgadas, sobre todo, Delgado. Y entonces con ellas ya se hace el grupito, y generalmente para las parodias. Oye, hicimos la de la patita, hicimos la de los tres cochinitos, hicimos la de vienen los caballitos, los grandotes y los chiquitos. Todo eso adecuado a la vida política de México. Es un ejercicio sano, de humor, agradable, sencillo, y de algunas que hicimos hace seis años. Que parecería ser que están hechas para ayer, es decir, como dicen en Francia, la même chose, lo mismo, hijo. Pero está igualito, mira, la de la, una que canta Doris, que le queda muy bien, por cierto, de las votaciones, pues igualito. Que compraron votos, que no sé qué, que acusan a fulano, que no sé qué, este, y las urnas, y que ahí viene el camión que reparte las despensas, y lo que sea. Mira, cómo han pasado los años, y todas esas cosas, está en parodia, y a ver qué sale. Muy bien, ya dijimos eso, mi querida Ana Lilia, pero hay muchas cosas muy interesantes que decir, y lamentablemente no optimistas. Lo que está sucediendo en estos días, sin que nuestros, no tenemos los alcances de tener un reportero en Apodaca, o un reportero en el penal de Puente Chico, o un reportero en Chihuahua o en Coahuila, donde la procuradora era a su vez delincuente, o la subprocuradora, perdón por la terminología, un funcionario, y sus colaboradores pertenecían al mismo tiempo. No tenemos eso, entonces tenemos que ver la resultante. Y de buenas a primeras, como si fuese una película surrealista, aparecen los señores de la ONU, dicen, Oye, México, tienes que explicar esto. Me late que como que todos los vecinos, una comisión de vecinos, si fuera aquí al pueblo, llegara a mí y dijeran, oiga, la están derregando. Oiga, no podemos tolerar esto. Tiene que explicar su comportamiento. ¿Cuál es la mecánica, la estrategia? La estrategia es, no nomás hay que decirlo así, sino que a mí me gustaría mucho investigar cuál es la estrategia, cuál es su plan. Porque el que lleva hasta ahorita ha generado quizá una gran, hay que decir también lo positivo, aunque a veces cuesta trabajo encontrar las cosas positivas. Yo, por ejemplo, si ustedes me lo preguntan así, me dicen, oye, es positivo que tenga México cientos de chupurrutal de dólares guardados en un lugar. Digo, no, 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 no me parece positivo. Te dan solidez, te dan seguridad, te dan decir, como aquel verso que decía, mejor que un peso, ten dos. Y este, un libro, un perro y un, un libro, un perro y un peso hacen el mejor amigo, decía un viejo verso rural muy simpático. Sí está bien, pero todo eso si no hubiese 50 millones de pobres. Porque de qué no, digo, de qué te sirve tener dinero si no te lo estás comiendo. Pues digo, no eres un avaro que está en su tesoro con las uñas enormes, grandes como el monje loco, así agarrado a decir, tengo dinero en el mundo. ¿Qué pasó? Como que entró una repetición por ahí, ¿verdad? Bueno, no importa. Por andar checando, por andar checando, que nos oigamos bien en todos lados. Está bien, está bien, tú chécale, chécale. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Pero, por ejemplo, lo que está sucediendo, y les voy a decir por qué. Primero, porque no hay interés. Pero, primero, porque hay corrupción. La falta de interés no genera el caos y la delincuencia en las prisiones. Si hay falta de interés, ¿por qué hay corrupción? Evidentemente. Si no hubiese, si hubiese un combate a la corrupción, por eso les escuece y gritan y ponen el grito en el cielo y entran los lebreles de Televisa para decir, no, qué bruto, no, puro viejito, pero cómo van a ir viejitos. Si no más que la característica es que ya que ellos son muy dados a sacar estadísticas, ¿por qué no sacaron la característica de en cuántos líos de robo de dinero han estado esos viejitos? Tengo la plena seguridad que ninguno, no son rateros, no son bus... Por eso fue el comentario de Zuckerman, por la edad, porque no tienen nada en contra que decir. Eso es lo que te estoy diciendo, mi querida Ana Lilia. Entonces, les escuece que haya viejitos, no sea que vayan a resultar honrados. Y un criterio de honradez es vitriólico para las estrategias que se están aplicando. Es decir, el enemigo... A ver, es que cuando hablas... A ver, mi querida Ana Lilia, cuando hablas como que no me oíste o como que yo no te oigo. A ver, ¿qué me ibas a decir? Ah, bueno, que aparte de ese criterio de la edad, es el criterio de ser competentes, de tener la capacidad para responder a la problemática del país. Sí. Entonces, lo que estaba diciendo es que el temor de esta gente, de la televisión y de los medios, que son protectores y asociados ideológicos, no quiero decir nada nuevo ni nada ofensivo. Si yo digo que la iniciativa privada, el neoliberalismo, los empresarios, el mercantilismo, la bolsa de valores y el área bancaria, todo lo que tiene que ver con el dinero, está asociado con la empresa de la comunicación en México, no estoy diciendo nada agresivo ni nada que no se conozca. Pero entonces sí se está diciendo algo que no se oculta, pero que tampoco se especifica, es decir, pares con pares, facilime congregantur. Lo cual es decir, los iguales se juntan con los iguales. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, obviamente que se protegen entre ellos. Por eso, las descalificaciones que hay en contra de un viejo, que el problema no es porque sea viejo, el problema es porque sea honrado. Y un honrado, digamos que haya un criterio de honradez que tenga poder en el área de las prisiones. Estaba yo, justamente, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, frase muy mexicana que se dice en los ranchos de aquí y que es conocida, pero no muy divulgada. Pues no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Donde, platicando con un funcionario, le digo, oye, el problema de las prisiones, obviamente que también en nuestras áreas se manifiesta. Pero yo no veo por qué una prisión tenga que ser una suerte de conflicto. Ya está constatado que por lo menos de cuatro a cinco mil pesos gasta la familia del prisionero. No examinamos su culpabilidad, su grado de inocencia o su grado de perversidad. Es un ser humano que por determinadas circunstancias está ahí, sea por su proclividad de que tenga tendencia al mal, o sea porque estaba en el lugar inadecuado cuando llegaron a recoger en una redada y él estaba ahí, sin deberla ni temerla, como suele suceder a veces. Entonces, este prisionero es un ser humano y hay que privarlo de su libertad hasta que se readapte. Oye, es que hay algunos que no se readaptan, muy bien, pero tiene que estar el mismo Papa Juan Pablo II en algún capítulo de su doctrina cristiana que tengo aquí, no se las leo para que no parezca, pues es que está en francés y hay que traducir. Y digo, eres un adornado asqueroso. Bueno, pero en fin él dice, El Papa dijo, inclusive se puede aplicar la pena de muerte y o dejar a ese enemigo de la sociedad de manera que no pueda nuir a la sociedad. Nuir quiere decir hacerle daño. No lo digo yo, lo dijo Juan Pablo II. Segundo, en algún momento se puede aplicar, conforme a la ley, dice el Papa, la pena de muerte, para dejar a un delincuente incapacitado para hacer el mal. Ese es el parrafito que yo quiero, incapacitarlo para hacer el mal. O dos cosas, o te regeneras, pero mientras te regeneras, tú que tienes una proclividad especial para el mal, estando aquí, ya no vas a hacer el mal. Y vamos a preservar a la sociedad. En consecuencia, tú te vas a quedar privado de esa libertad que tenías para hacer el mal. Ese es el objetivo. Y luego, si es posible, que te reeduques. Vaya, que te integres a la sociedad y que veas lo mal que hiciste. Ese es el asunto. Pero se ve una fuente o de corrupción o una molestia grave que cuesta mucho dinero y que se puede atender como sea. Yo me acuerdo cuando me portaba yo mal y el licenciado, licenciado, licenciado Durazo me dijo que fuera yo a hablar con él porque en mi programa se denunciaba la corrupción de su policía. Pero eso era antes, pues hace como 30 años. No sé, yo ya no vivo en México. No sé si las cosas hayan cambiado, pero en fin. Los policías mordían mucho. Espero que ya no. Entonces, este, entonces el licenciado me llevó a donde estaban los separos de la policía. Es verdaderamente infra, sub. Vaya, los perros tienen aquí un mejor corral. Las gallinas o no sé cuándo hay que guardarlas, se guardan con más comedimiento que eso. Y vi la comida. Yo pienso que no se trata de eso. Se está dando pauta a ciertas patologías de quien cuida, de quien organiza, de quien investiga y de quien castiga. Es decir, el que castiga a un delincuente, obviamente, en nuestro círculo social, tiene que tener mucho también de delincuencia interior. Interior. El hecho de permitir la corrupción para que pases para acá, 20 pesos, para que venga una prostituta, 50 pesos, para hacer una orgía tal. A mí me ha tocado decir, hoy vinieron los músicos y, oye, nos vemos el sábado. No puedo, nos internamos. ¿Cómo? Sí, vamos a tocar. ¿Dónde tocan? En la cárcel. En la cárcel. Ah, van a darle un espectáculo. No. Entran 10 o 12 músicos el viernes, eh, obviamente, con alcohol y todo lo demás y salen el lunes. Ya se imaginarían ustedes el quilombo que se arma ahí, quilombo, palabra argentina, muy hermosa, pues se arma un desmadre en México, por decir, de alguna forma. No puede ser. Y después todo lo... Sí. Ahora, la prisión, desde luego, según la tradición. Yo me acuerdo cuando había prisiones en las películas que tenían agua y cocodrilos. Me acuerdo, he visto las rejas, las, ¿cómo se llama eso? Los muros terribles. ¿Qué no va, podrá haber una prisión sin muros? Yo digo que sí. Es tan difícil trepar un muro como bajar a un hoyo. Y los guardianes esos que los dejan salir, ¿por qué entran por la prisión? No puede ser área separada, la vigilancia. A mí se me había ocurrido el hecho de que la misma sociedad tendría que integrarlos. No sé cómo el psicoanálisis tendría que entrar. Yo no sé qué tratamiento psicoanalítico se lleva en las prisiones. No lo sé. Me acuerdo que en alguna ocasión, en los programas que tenía, llegaban del Estado de México donde se hacía una experiencia. Yo no me acuerdo si era la Moglia o alguien así. O el doctor, este, de Puebla, que era un extraordinario criminólogo. Yo ahorita les voy a decir, era emparentado con los días sordaz. Entonces, me llevaban a una trabajadora social de un metro cuarenta, unos treinta y cinco kilos de peso. Y venía con ocho o diez prisioneros a mi programa. Y yo les platicaba y les platicaba. Todos, obviamente, me decían que eran inocentes. Pero se veían aquellos, este, recios. Cosa curiosa. No recuerdo que hayan sido gordos. No lo recuerdo. No, no había gordos. Había secos, duros. Y, obviamente, este, sería mucho decir que tenían un aspecto patibulario. Pero, pero, pero sí, se veía gente ruda. Y ya platicaba vio con él sobre su vida y decir que se estaba haciendo una experiencia en la cual salían. Y después yo me acuerdo quién, si esta misma señorita o el jefe o el, o el doctor criminólogo Quirós Cuarón. Este, me explicaban que tenían el menor número de fugas. Porque les habían dado la responsabilidad y la confianza para eso. Ahora, no me explico por qué comen tan mal, por qué no siembran, por qué no hay hortalizas. No sé por qué. Debe haber de toda clase de presos, de delincuentes. Aquel que ve el cuchillo para comer la carne y se lo entierra al dejunto. ¿Por qué? Por placer. Y los que le dan tortura y todo. Total que es un caos. Y eso puede arreglarse. Si se quitan, por ejemplo, las mordidas, ya la familia tiene 3 mil pesos que pueden servir para el inicio de una empresa interreclusorio. Pero en fin. Y ya está. Y ojalá y hubiese un criterio que examinara eso. Por lo menos que sirviese todo el caos que está sucediendo, toda la criminalidad profunda. Pero no les importa. Eso es lo grave. Todo esto viene por el desinterés. Porque sus prioridades son otras. Las prioridades están en las relaciones públicas, en el tiempo, espacio, TV, en las opiniones de la prensa, en los proyectos que se diga, que se hacen, en el hipotético urdimbre del tejido social, que es una fantasía demagógica. Pero en fin, esta semana y este fin de semana, y lo que va de esta, lo que ha sucedido es que México ha resentido una vergüenza verdaderamente mundial, puesto que ya la ONU nos llamó la atención. Y no hay televisión y locutor ni que anden con las arañas ahí de que México ha progresado y de que se han creado empleos y de lo que usted guste y mande. Porque de qué le sirve, como dicen los curas, de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. De qué caramba nos pueden servir los hipotéticos triunfos de que se jacta la televisión si tenemos verdaderamente podrida el basamento, la base, la circulación, la esencia del alma del país, que es las cosas que todos los días vemos que no funcionan. Y no funcionan de una manera en la cual, lamentablemente, el que pone los muertos es el pueblo. No sé qué podrías decir, Benalilia. Bueno, yo lo que pienso también es que las cárceles son verdaderas fábricas de resentimiento. Fíjese que, bueno, en algunos casos cuando yo hacía servicio comunitario, porque, bueno, mi vida he tenido la oportunidad de participar en este tipo de situaciones, yo veía a un sacerdote con el que colaborábamos que asistía a las cárceles para orientar, pues, me encontraba mucha gente que estaba ahí presa injustamente en lo que se llevaba a cabo su proceso y, pues, gente muy asustada, tenía que darles dinero en efectivo, pesos, o sea, morralla suelta para que pudiera, pues, pagar todo lo que tienen que pagar. Le quitaban los zapatos y, pues, me tocó de ver muchos casos que a los seis meses, a los ocho meses, al año, los dejaban libres porque los habían metido sin ningún fundamento a la cárcel, mientras la impunidad rampante campea en las calles, ¿no? Claro. Ellos lo que tienen que tener es cumplir su día. Los que están encargados de perseguir tienen que tener, primeramente, y los psicoanalistas me lo van a decir, es que tienen un cierto placer en provocar daño. No veo usted, yo he detectado que en el mexicano, no en el mexicano está muy duro que lo diga, pero gran parte del producto de una educación actual es servir de barrera, obstaculizar, no dejar que se haga algo e impedir. Y en esto muchos tienen placer. Un buen funcionario no es el que dicen, ¿qué puedo ayudar? ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué puedo hacer por usted, no, hijo de tu madre, si lo que estoy viendo en tu rostro es que me vas a poner un obstáculo para cada solución? Aquí he llegado a constatar que en el mundo de la televisión, por ejemplo, yo he dicho a alguien, vamos a hacer esto, pero tengo un problema. ¿Me ayudas? Y al ratito no acabé con un problema. Tenía yo seis problemas. Porque ese cuate al que le pedí ayuda, no solo no resolvió el primer problema, pudo no haberlo resuelto y se acabó, no hay problema. No pudo, no podía, no podía. Pero encontró seis más. Evidentemente tuvo que buscar otra persona. Y el programa lo hice, no hay problema. Pero imagínate tú, incrustado en la administración de una... Eso no fue en Jalapa. Pudo haber sido en Jalapa, que así es la mecánica de todo el tiempo, pero fue en otra ciudad. Pero imagínate tú que haya 20 negadores sistemáticos, negadores compulsivos. Acostamos y apúntale para que nos diga el psicoanalista que es un negador compulsivo. Es aquel que siente placer en negar. Y eso es en la burocracia. Y de dos posibilidades, que no le cuestan nada, siempre escogerá la que es negarlo. Ahora, eso en una prisión es corrupción, obviamente, porque hay mucho reglamento. Porque hay más reglamento, más corrupción. Eso también, desde luego. Entonces, el caso de las prisiones de México es uno de los muchos casos donde la palabra caos es lo que define... Dime, por favor, qué es el caos. El caos donde ya el desorden, la corrupción, la deshonestidad y el desencuadernamiento de todos los valores genera una situación irresoluble. Es decir, no se puede resolver porque el área de los intereses del guardián, el sindicato de los intereses del custodio, el sindicato de los que están adentro, la presión que tiene el director para quedar bien con su gobernador, la presión que tiene el gobernador para quedar bien con su partido, la de su partido en la vorágine desencadenada y la estampida política para preservar el poder, no es posible. Prácticamente estamos en una situación de crisis. Yo dije ayer, nomás de cotorreo, al ver las noticias de todo lo que está sucediendo y la pobre gente es la que sufre, la que aúlla de dolor, la que tiene la angustia flor de labio, la que le han matado, desaparecido, quemado y no se sabe dónde está su gente. No pueden hacer así. ¿Eso es hacer justicia? No. Eso es distribuir el terror. Díganme si no. Si hay una prisión, 300, 400 gentes y cada gente buena, mala, regular o peor. Son 400 familias. 400 familias que tienen un círculo de 10 o 15 personas. Tienen 5 mil gentes que están con el Jesús en la boca que no saben o que tienen una pena o un dolor agregado porque muchos de los que estén ahí evidentemente que son delincuentes. Otros no. Desde luego. El estado de confusión y desorden en que se haya una materia, la descomposición de la materia, cuando se descompone, caos y corrupción viene a tener cierto paralelismo. Por eso. El problema que existe en las prisiones es caótico. Y no se puede arreglar. No se puede arreglar porque no forma parte de las prioridades. Si forma prioridad. Tienen una... ¿Quieren ustedes que pongan un ejemplo de prioridad? Yo lo voy a poner inmediatamente. Para decir... Para que no... Para decir... Pero estás hablando mal. Si todo está... Si es difícil y complejo en México, no es que no hayan escogido cosas que sí quedan muy bien. Bueno, las relaciones de Estados Unidos y México para arreglar lo del petróleo marchan sobre ruedas. El aspecto publicitario del poder marcha sobre ruedas. ¡Qué barbaridad! Si hay una declaración, si es el día de la secretaria y conviene que el día de la secretaria se haga un elogio a la secretaria, pues desde la mañana comienza el primer mandatario hasta las 12 de la noche y sale en todos los programas. Se adhieren todos los locutores y el que Dios no se adhiere no hay tiempo. Ver, mi gracia, yo les puedo decir. Punto. Entonces, entonces, ya ven como si hay prioridades. Una prioridad es la comunicación. Una prioridad es el fortalecimiento de los respectivos partidos. Donde el panorama que vemos es verdaderamente una rebatinga de molonqueo. Molonqueo, a ver si está el verbo molonquear en mexicanismo, si eres tan amable, porque en el diccionario no va a estar. Molonquear es un verbo en el cual describe perfectamente lo que está sucediendo. El diccionario de mexicanismos es de JJ Jiménez. Es un libro azul grueso, muy bonito. Ahorita vamos a encontrar el diccionario de mexicanismos. Ahí está, ese es. Entonces, molonquear, yo creo que es un nahuatlismo que viene del náhuatl y yo creo que significa, yo lo he oído solo para los... Yo encuentro como sacudir, mover violentamente. Pelearse por. Ese pelearse por, yo lo he oído y el abuelo lo utilizaba, pero solo para los perros, no para las personas. Cuando tú le decías molonquear a una persona, obviamente estabas haciendo un chiste. ¿Dónde está? Allá arriba. Molote, molonqui, molonquero, molonquear. Es un aztequismo del verbo molonqui. Que entonces, golpear, estrujar, sacudir a otro, poniendo, teniéndole ácido y principalmente contra el suelo. Es decir, los perros se molonquean. Golpear, engenerar o magullar. Muy común por moler, fastidiar. En el noreste, especialmente en Sinaloa, tirarse del pelo, dos o más personas. Se están molonqueando. Es un fastidioso, un majadero, un molonquero, dice aquí, que yo no lo uso por aquí, no se usa, pero es un aztequismo. Bueno, este es el diccionario de Don Francisco, J. Santa María. Entonces, dicho eso, se están molonqueando. ¿Y dónde queda la justicia? La justicia no importa. La justicia está al servicio de los intereses del partido. ¿De qué partido? Del que sea. Lo importante no es el partido, lo importante no es la democracia, lo importante es el poder. Para obtener el poder, tenemos que degradar al enemigo, tenemos que decir que es un peligro nulificarlo, dejarlo en calidad de inutilidad. Como decía el Papa, que Quilpuispa nuir, que no pueda hacernos daño, nuir quiere decir hacer daño en francés. Entonces, vamos a dejar en calidad de que no pueda hacernos daño el PRI y vamos a decir que sus candidatos tenían nexos con la delincuencia. Vamos a decir, ah, pero tú también, acuérdate cuando tu gobernador iba a comulgar y después de comulgar se iba para Estados Unidos a arreglar el tránsito de lo que sea, allá en Baja California, lo que sea, el señor Apple y el señor Lordui, que fueron los que mencionaron, ¿no? No lo digo yo, lo dice ahí y además sospecha. No es que se haya constatado, en fin. En toda forma, échame que te pago de 100 aquí, los muchachos en la escuela. Tú me dices de este, yo te digo de este, yo te digo de Moreira, yo te digo de Apple, tú me dices de Hernández, yo te digo de Harrington. Entonces, ahora si tú me dices eso, yo te digo de Cocoa. entonces son monedas de agresión, son arietes. Tengo la seguridad plena de que no hay un juez que quiera verdaderamente castigar, sino utilizar el castigo como una medida ejemplarizante para que el otro quede degradado y pierda jerarquía y votaciones. Eso no puede ser democracia. Por eso le llamo yo caos. Por eso le llamo, por eso le llamo que es algo que tiene que ver con lo fallido que puede ser un sistema democrático como el que estamos viendo. solamente por la información aparecida en la televisión y en los periódicos y solamente por aquello que ni en la televisión ni en los periódicos aparece. ¿Me explico? Y no porque tenga información oculta, sino porque simple y sencillamente digo tendrían que decir esto. Si se juntan, ¿y cómo lo deduzco? Les voy a dar el secreto. Si se juntan cinco comentaristas de los más connotados de México que tienen la misma etiología, esto quiere decir que tienen el mismo cordón umbilical y los cinco dependen de una institución empresarial neoliberal mercantilista. Cinco. Cobran en la misma nombre. Obvio. Y se retratan en la misma taquilla, la de la que van a cobrar al mismo cajero. Bueno. Y cobran muy bien. Si todos, si se ponen de acuerdo, si lo que yo veo es que con discusiones, inclusive se maneja el elogio, pero hay un enemigo y ese enemigo pugna por el primer lugar, pero lo elogian y si se ha mantenido contra viento y marea en ese hermosísimo, justo y democrático tercer lugar. Y qué casualidad que va triunfando su candidato. Eso, y como un acto de democracia y de libertad de expresión lo dicen, no es cierto. Ni es libertad de expresión, ni es un ejercicio ciudadano para informar, ni es información, es publicidad pura y abyecta. Porque un pueblo ignorante sumido en los humos de la futbolización, cuando oye, este va en el primer lugar, dice, yo con el ganador hasta que pierda. Yo voy a seguir al que va ganando. No soy güey. No quiero ser un derrotado. ¿Cómo le voy a ir a la o al que no va en primer lugar? ¿Yo? Yo soy mexicano, valiente y bravío. Yo tengo que irle al que gane. Ay, Jalisco no te rajes, porque Jalisco nunca pierde y cuando pierde, arrebata. Por eso digo, a vida cuenta de esta psicología popular de México que la televisión ha reafirmado, decir encuestas de Roy Campos todos los días, me hacen la psicosis de que ya ni modo, yo soy fatalista. Yo creo en lo que me dicen y si me lo dice la televisión más, porque tiene mucha jerarquía. Tanto es así que hasta los gobernadores lo primero que le dicen a un pinchísimo locutor es, gracias por la oportunidad. Ah, sí, claro. Ah, claro. Gracias, estoy para servirle a la hora que usted quiere. Oiga, pero tenemos que esperarlo porque van a pasar 800 comerciales, nos espera. Sí, cómo no, aquí te espero. Si fuera uno de nosotros, mire, perdone, hable, hable la semana entrante. Bueno, eso te diría el secretario o la secretaria porque él, el funcionario, tenga su se pone, no, no se pone nunca porque no vivimos en una democracia, vivimos en un disfraz de democracia. en un disfraz del sistema de justicia, mire, aquí en el chat nos comentaba economicista que tenemos el 98% de impunidad en justicia civil y el 99.1% en justicia militar. También nos hace el comentario de que el peor delincuente es el político o funcionario corrupto y esos están libres, por ejemplo, del tratado firmado el lunes con respecto al petróleo. No, en el tratado del petróleo pues hay tres o cuatro posibilidades. La verdad, la declaración presidencial y la declaración de la televisión y nos tenemos que ir con la finta. Cuando Felipe Calderón dice, de esa manera cada quien obtendrá lo que le corresponde, el producto habrá de beneficiar tanto a ellos como a nosotros, está haciendo la descripción de un acto de equilibrio excepcional. Pero faltan los asegúnes, falta lo colateral. Evidentemente, si yo me uno en una empresa con el señor Slim, pues ya valí para puro gorro porque ¿con qué voy a responder el señor Slim? yo no sé hasta qué punto habría que preguntarse si el asociarse a partes iguales no es ceder nuestra parte. Entonces, eso no se ha planteado, pero evidentemente para esto se necesita tener un estudio no comprometido de la información y de las características de los hechos. cuando digo no comprometido es que no me hayan pagado el tiempo porque entonces voy a tener que hablar como mi patrocinador. ¿Cuál es el caso de la televisión? por algo no estamos en por decirlo simplemente porque tampoco estoy diciendo vamos a agarrar granadas, metralletas, hacer una trinchera. No, yo digo simplemente la única que ha sufrido bueno, lo primero que ha sufrido una lesión grande con nuestro estatus con el estatus quo lo primero que se ha destrozado en México es el concepto de la verdad. esa se ha dividido bifurcado hagan de cuenta ustedes que es un pedazo de pan bueno, que antes eso era la verdad digamos y que ahora está dividido en tres partes lo que diga la prensa lo que digo el empresario lo que diga el director del periódico lo que diga el director de la estación de radio lo que diga el gobernador y lo que diga el presidente y lo que diga el partido y nosotros se joden ustedes que importa ya vaya a ver su fútbol y quétese tranquilo y se acabó quiero ver algo quiero decirte algo mi querida mi querida mi querida Ana Lilia que ha habido dos o tres casos de compañeros locutores que yo creo que han faltado a una de las características fundamentales del que tiene la labor la tarea o como nosotros que yo me he arrogado por necedad y patología la necedad ya que toda mi vida estuve me les colé me les colé porque yo creo que me corrieron de todas partes pero ya que soy viejo pues ahora ya tienen la ventaja de decir no pues ya está viejo donde la televisión es pues obviamente ayer resultó que en el twitter leí que Asley no me acuerdo quién es un dueto un dueto de rocanroleros que se llama Asley no sé qué que en esa motivación cultural que hay en Veracruz donde el Tajín y todo eso Yuri va a venir también Paquita la del barrio como se llama el dueto de cantantes de Veracruz que salió en el internet que eran drogadictos Asley anda que ahorita te voy a decir Asley y no sé quién son dos raperos estos raperos vienen yo no sé si vienen al festival cultural de Tajín porque ahí también viene este un cantante irlandés y juventud este y y y salió en el internet son drogadictos caray busqué y efectivamente había una fulano de tal Asley a quién sabe quién agarrados en Miami con droga y tal y tal y tal y lo vi así en grande bueno oigan cómo es posible se les coló yo creo que como ejemplo la juventud veracruzana no me parece que esté muy bien que que vengan acusados de delincuencia máxima que si te das cuenta cómo no está el horno para bollos ¿me entiendes? no y luego empecé a empecé a ver sus canciones que no la copiamos la canción de esta te la mandé a ver si está la canción bueno las canciones son verdaderamente este porque habla de sangundeo de movimientos de perreo pero con una profusión caótica verdadera lo firme entonces digo evidentemente esto no puede ser más que producto de un alcaloide luego resulta que me dicen está loco cómo va a ser que es Slain and Stanley o como se llame ahorita te voy a decir sean drogadictos no es que lo leí leí la página ahí está no 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 ves que era una broma del chat ajíjuela mañana cómo va a ser eso imagínate tú no pero con titular de periódico tú lees un periódico el periódico dice que en Miami agarraron a estos dos chicos pelados rapados y que y vi sus canciones para la madre si no merecían ni entrar a la cárcel porque no no sean drogadictos por la canción por la letra de la canción y su contenido en ese caso verdaderamente y son los que vienen a Veracruz digo pues valiente aportación televisiva porque eso es un producto de la televisión de cuando gente de esta naturaleza puede venir a nuestros festivales para ser y se conviertan en ejemplo de la juventud yo creo que los presidentes municipales tendrían que ver qué ponen en sus respectivos lugares también en el Tajín viene un montón de gente que no que no tienen que ver en absoluto ni con Veracruz ni con el español ni con nada pero que además te mandé la canción además tienen una producción ¿cómo te voy a decir? ideológica verdaderamente que degrada el sentimiento uno puede hacer una canción y llevarla por todo centro de Sudamérica donde hables tú de las partes de una chica para que la pongas a hacer el perreo y como el otro que me decía no pues es que que hace un elogio al tomar pastillas psicotrópicas o como caramba se llame no, no puede ser entonces no se cortó no te digo como que se corta dime repite yo le comentaba que pues es cuestión nada más de estar informados porque es cuestión nada más de estar informados porque todos los programas que nos pasan en la televisión de paga estos programas americanos pues la mayor parte de los artistas americanos están sumidos en el consumo de drogas son los modelos que estamos importando a través de la televisión por eso pero es que se reclama que así sea ¿me entiendes? esto es lo que está en lo que es para la juventud lo que se pone como modelo yo no 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 podría ver este ¿cómo te voy a decir? no podría entender cómo las cosas son así no podemos entrar aquí está mala ¿cómo se llama esta cosa? cuando no es el ratón es la otra cosa no puedo entrar a mis correos no es una mugre bueno este otra otra ayer comentábamos verdaderamente con cierta indignación de mi parte el hecho de que un periodista de prestigio reconocido apoyado por la televisión de apellido Zuckerman hubiese tenido un acto xenofóbico discriminatorio y nada más lamentablemente fui el único que lo dijo que lo dijo en el espectro de la radio la televisión y el internet en ese caso porque todos le sacatean pues yo no tengo gusto de conocer al señor Zuckerman tampoco lo considero ni amigo ni enemigo pero lo que dijo me enemista con su criterio es decir me hace estar en una trinchera diferente él tuvo este expresiones discriminatorias para los hombres de la tercera edad yo soy uno de ellos pero si no lo hubiese sido también me hubiera yo enojado este me parece que su artículo no fue convenientemente pensado y le reprochaba a Andrés Manuel López Obrador que el promedio de edad del gabinete que presenta sea 64 años diciendo que deberían a los 64 años estar este retirados ya yo pienso que hay muchos jóvenes como él quizá que deberían retirarse aún en la juventud el retiro no es para el que tenga más edad sino para el que sea más inútil y creo que en este caso hay una gran cantidad ¿me estás escuchando? bueno ¿me escuchas? ¿o se cortó? sí señor ¿se cortó o no me escuchas? sí le escucho se cortó lo que yo digo que es que se hubiese él se hubiese preocupado por decir que habría que sacar de la televisión o todo pues al que sea más inútil o al que sea más peligroso en mi caso yo creo que me sacaron por peligroso y no por viejo ahora se une lo viejo y lo peligroso ya tienen dos argumentos ni modo lo asumo y aunque no lo acepto de buen grado pues ni modo lo tolero tengo que tolerarlo a fuerza pero lo que él decía era eso pero ayer hoy en la mañana hubo otro y yo me quiero referir directamente no sé hacerlo de otra manera hacia el licenciado Beteta dar el parte médico o la información de una persona que tiene una enfermedad grave creo que reclama de un amigo si es amigo o es enemigo reclama un cierto respeto hay una palabra que dicen aquí dice uno no está zafo yo no sé si sea correcto no escribe estar zafo a ver si si es un término que se use o no de que le suceda algo aquel no pensó que tiene padre y madre quiero suponer y que deben ser de edad provecta y condenó a los viejos porque si hoy Beteta si no haces carnio usa mala leche con un enfermo con alguien que padece una enfermedad y a priori el mentiroso de tal se le encontró una nueva tumoración no puede decir el mentiroso tal para hablar de su tumoración eso se necesita tener muy poca consistencia muy poca consistencia en su pensamiento mi querido señor Beteta una cosa es que en el contexto de su bolsa de valores o de su programa de carácter economicista usted diga la filosofía de fulano de tal la filosofía de tal cosa o el pensamiento hace que su criterio gubernamental resulte pernicioso para la empresa para el neoliberalismo para lo que usted quiera en su ángulo de hombre de poder de latinoamérica pero si vamos a hablar de sus padecimientos hagámoslo con respeto pero aquí aprovecha cuando él habla el mentiroso de fulano de tal ya le apareció otro tumor está deseando la muerte se está burlando y eso es tener muy poca madre en el buen sentido de la palabra es decir había que pensar que que a cualquiera nos puede pasar algo así y que no nos gustaría que nos trataran así señor Beteta es tiempo de rectificar en el hipotético caso de que esto se oyera pero lo hago como un ejercicio nada más así pero lo oí no puede hablar del tumor de alguien y aprovechar su tumor para denostarlo para joderlo me estoy explicando esos son los problemas de la de la prepotencia total de la información en México soy grande en consecuencia puedo ponerle un prototipo a América Latina es decir el ejemplo de ahora en adelante para América Latina es un niño que no tiene papá que no tiene mamá que no come que está abandonado arrimado a una vecindad es decir un prototipo frustrante frustrado un prototipo que no es líder que es un abominado por la sociedad es un desheredado del mundo actual pero ese tú lo vas a ver como grande entonces mi nieto me puede decir abuelo yo quiero ser como Chespirito no jodas hombre pues mejor sea aventurero como Peter Pan me acuerdo que cuando había había un niño triunfador o un niño aventurero o un niño que contestaba o Peter Pan o como se llame esa madre a mí me gustaba ser como Adelaido el conquistador cuando yo nací había un muñequito con un palito caminaba y ese que caminaba era muy bien vestido y muy abusado para las muchachas y se llamaba Adelaido el conquistador tenía yo mi prototipo era un triunfador digo yo no, 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 no digo así era pero si usted le dice a un niño y ahora saca en la televisión 50 mil gentes alrededor de 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 Chespirito haciendo un programa no te se la meta bailando y me dicen examinaron no sé cuántas horas bailaron siete veces se grabó el programa va a pasar en toda Latinoamérica y si como ejemplo Chespirito que merece todo mi respeto y digo bravo has hecho una gran vida una gran trabajo es tu proyecto de vida señor Roberto Gómez Bolaño pero de ahí a poner a su producto como su como el ejemplo para todos nuestros niños de América Latina ahí está el continente o por lo menos el país para hablar de México el país que tenemos entonces se continúa la televisión prepotente te dice búrlate de este señor que tiene cáncer aquí está el desfile de los zombies y aquí está ahora tu ejemplo para que imites a Chespirito siempre arrimado siempre jodido siempre menesteroso siempre con carencias es decir el hombre de Latinoamérica pero el famoso efímero de la televisión como puede ser eso eso es imposible bueno ya ya platicamos un ratito mi querida Ana Lilia adelante son 10 58 algunos mensajes de Twitter el señor José Luis Anguiano le dice hola Jorge no te desanimes muchos te seguimos por internet gracias por tus comentarios muy amable Duida dice saludos al maestro Jorge Saldaña nos dará mucho gusto verlo en el teatro de la ciudad ay ojalá vayas para no estar solo adelante yo creo que también debemos darnos un espacio para difundir que en las páginas web de Radio La Nueva República de Notipoemas también de Radio AMLO nuestro auditorio puede volver a escuchar el audio del programa y el video del programa Pastor Delgado lo está grabando y lo publica el video lo publica en la noche porque es un proceso más tardado pero el audio está alrededor de las 11 y media es decir nosotros tenemos una venta sobre la televisión comercial que tenemos a disposición de la gente en el momento en que lo requiera el programa de su preferencia y por otro lado pues también nos pueden escuchar en sus celulares en sus teléfonos inteligentes en sus móviles y pues simplemente la gente tiene que aprender que aquí estamos tenemos que decirlo y además estamos en una red así que señor Saldaña no vea como un medio de segunda estamos yo creo que en lo que está usando si se fija usted en los noticieros de CNN sacan información de las redes sociales cada vez estamos penetrando más en los sistemas de comunicación tenemos que incentivarnos para sacar un producto como dicen en la televisión mercantil un producto este limpio broadcast ¿qué quiere decir broadcast? así me decimos bueno es una televisión por internet ah bueno entonces está bien muy bien mi querida Ana Lilia que estés muy bien agradecemos a todos los que nos están escuchando y mañana en el alternativo a las 10 en punto gracias nos despedimos chao chao les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente el alternativo es una producción conjunta de los medios para mantener en su espacio importante